yo no sé si bueno quiero creer que ahí está ¿le aparece a ti que estás grabando o no? sí dice que sí ¿cómo no escuché? pero bueno solo es un cachito que se quita y ya ya estamos muy bien Patricia quiero comenzar por antes por felicitarte que acaba de ser tu cumple ¿verdad? sí gracias muchas felicidades muchas gracias Jimena muchas gracias y bueno luego agradecerte y decirte que es un verdadero privilegio tenerte aquí aunque sea un ratito yo quisiera más ¿verdad? tengo muchísimas cosas que preguntarte pero lo que tú me concedas será oro molido muchas gracias Jimena sí claro que sí vamos a a tratar de cubrir todo lo que lo que desees lo que quieras tus inquietudes es un privilegio también muchas gracias por tu interés en en mi trabajo en pues en todo lo que hago muchísimas gracias Jimena cómo no cómo no si tuviera sombrero me lo quitaba qué linda muchas gracias muchas gracias a ver Patricia sí yo quiero empezar por ti quiero empezar por ti desde el principio desde un principio elegido por tu memoria cuál será primero cuál será la memoria más antigua que tienes en relación al interés no 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 en general en general así aunque sea una tontería aunque sea una cosa así ofertiva fotográfica cualquier cosa bueno pues mi infancia desde luego mi infancia en es que yo crecí Jimena entre dos ciudades entre Tuxpan Veracruz donde nací de donde eran mis padres y Poza Rica Poza Rica Veracruz que en aquella época se hacía no sé entre una hora hora y media ¿no? de camino entre ambas ciudades cuando yo era niña y crecí en ambas ciudades porque mi padre trabajaba era un empleado de petróleos mexicanos en Poza Rica entonces todos los fines de semana íbamos a Tuxpan y era una una gran delicia esos viajes de mi infancia era un verdadero placer no solamente por ir ese viaje en la carretera imagínate en aquella época era ir detrás de la camioneta que era una camioneta de Pemex que mi papá manejaba y los hijos las hijas íbamos atrás imagínate sin ¿cuántos hijos? sin ninguna protección ni nada ¿no? o sea era de estas pick up sí exacto sí las camionetas pick up y bueno fuimos cinco hijos tres mujeres y dos varones el mayor es un varón y el más pequeño es un varón y en medio tres mujeres claro los mayores son los que íbamos atrás y los dos más pequeños iban adelante entonces esos viajes son una memoria muy 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 bella muy llena de nostalgia porque llegar a Tuxpan era ir a la playa era comer coco agua tomar agua de coco comer coco comer todos los antojitos mexicanos que había en esa en esa ciudad los helados los famosos helados de Don Regino en fin son son memorias llenas llenas de de gran felicidad y de gran nostalgia porque Tuxpan representaba como 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 la liberación ¿no? como como el como estar de vacaciones todos los fines de semana y pues a Tica tal vez no para tu papá ¿no? tal vez no para mi papá exactamente pues yo creo que un poco también para ellos ¿no? porque era salir de la rutina tú sabes de lunes a viernes la oficina ¿Iba también tu mamá? mi mamá sí claro mi mamá iba adelante ¿no? en lo que era la cabina de la camioneta con con mi papá y con el con los más pequeños y los más grandes íbamos atrás y y y y y y Poza Rica era 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 el el trabajo ¿no? Poza Rica representaba en mi infancia representó siempre la escuela ¿no? ir a la escuela todos los días salir de 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 la escuela llegar a la casa hacer la tarea jugar un ratito y luego la merienda la cena y a dormir y al día siguiente la escuela otra vez a las siete de la mañana prepararse para llegar a la escuela a las ocho en fin entonces la rutina de de Poza Rica significaba principalmente eh eso ¿no? la escuela ¿y te gustaba la escuela? ¿ah? ¿te gustaba la escuela? sí me gustaba mucho a mí siempre me gustó mucho la escuela sí 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 siempre siempre disfruté enormemente ir ir a clases ¿no? ¿fue la escuela la responsable principal de tu amor a la literatura o no necesariamente? pues yo creo que sí Jimena de alguna manera yo creo que sí porque yo crecí en una familia en donde no había un digamos un interés por la literatura o sea mi papá era un empleado de Pemex que sí en su juventud en su en su adolescencia en su juventud le había gustado desde luego la literatura y de hecho había unos cuantos libros en el clóset que era en el clóset de la recámara de mis padres había unos libros que habían pertenecido a él cuando cuando fue estudiante de la UNAM porque mi papá estudió en la UNAM pero desafortunadamente solo estudió como un año y luego dejó los estudios pero no estaba inscrito en la facultad de filosofía y letras sino en ingeniería entonces yo creo que eso también fue lo que lo que no propició que mi padre siguiera sus estudios porque tú sabes cómo ha sido siempre esto de las humanidades ¿no? y para qué estudias literatura si no vas a poner no vas a poder tener un trabajo que te remunere para vivir si todavía de alguna manera hay ese estigma en contra de las humanidades pues imagínate allá pues a mediados ¿no? de los años 40 finales de los años 40 ¿no? cuando mi padre estaba en la universidad entonces dejó dejó los estudios pero yo yo sé yo siempre supe que a él le interesaba mucho la literatura pero no había no había una biblioteca en mi casa ¿no? en mi casa no había una biblioteca un espacio en donde se nos inculcara la lectura yo yo crecí leyendo mi infancia y parte de mi adolescencia leyendo los cómics Jimena ¿no? los cómics Archie Archie sí Archie sus amigos oye antes de que de que esto quede atrás no fue no fue Juan Rulfo no era precisamente ingeniero no sé no sé fíjate tal vez tal vez no 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 tengo no sé la verdad ¿no? pero pero bueno entonces yo crecí leyendo los cómics ¿no? la infancia la adolescencia eran leer la pequeña Lulú Archie sus amigos Lorenzo y Pepita en fin todos los cómics que salían en el periódico y que además salían en en cuadernitos ¿no? que comprábamos en los en los kioscos de los puestos de periódicos todos los fines de semana era nuestra era otro de nuestros placeres ¿no? pero no en mi casa no había una biblioteca no había un digamos un espacio para para la lectura ni que se nos inculcara la lectura entonces cuando entré a la secundaria y luego a la preparatoria efectivamente descubrí este otro mundo ¿no? el mundo de los libros y efectivamente en la secundaria y en la prepa por supuesto leímos a Juan Rulfo leímos El Llano en Llamas leímos Pedro Páramo recuerdo muy bien de esas lecturas Platero y yo de de Juan Ramón Jiménez que recuerdo que me me fascinó que me que disfruté enormemente ese libro que era como mi libro uno de mis libros de cabecera leímos tú sabes lo que se lee en la secundaria en la prepa leímos también recuerdo que leímos obras de Shakespeare que leímos algunas obras de García Lorca en fin eso aquí ya no pasa en México no creo que lean eso la gente joven desafortunadamente yo creo que no fíjate y yo creo Jimena que en gran parte yo tuve la fortuna de haber descubierto a estos autores en la secundaria en la prepa en la preparatoria porque tuve una maestra que era muy joven acababa de egresar ella ella acababa de terminar su licenciatura en la facultad de filosofía y letras de Jalapa de la universidad veracruzana entonces ella venía pues recién egresada con muchas con muchas ilusiones con muchas propuestas para el programa de estudios y y que los llevó a cabo entonces yo creo que eso tuvo mucho mucho que ver ¿no? y ya cuando estaba en la prepa en la preparatoria por ejemplo mi papá al ver que me gustaba mucho leer si me empezó a comprar libros me empezó a regalar libros me acuerdo muy bien que me compró una antología de poesía hispanoamericana que me me recuerdo muy bien también que me compró libros de Alejandro Dumas ¿no? Los Tres Mosqueteros y estas estas novelas de Víctor Hugo también recuerdo y son libros que ahí tengo que están ahí aquí en en mi biblioteca de estos libros de mi de mi adolescencia y y sí entonces yo creo que fue un poco una combinación de de ambas de ambas cosas ¿no? de mi papá al ver que que me gustaba leer me empezó a comprar otros libros también recuerdo muy bien que leímos a Sor Juana con mi maestra fíjate que mi maestra no recuerdo su apellido pero recuerdo muy bien su nombre se llamaba Olga y siempre era la maestra Olga no recuerdo su apellido pero parece que la estoy viendo en estos momentos ¿no? la la recuerdo con mucho con mucho cariño porque estando precisamente en la preparatoria en un curso con ella a mí me fascinó Lorca García Lorca y y entonces montamos una obra de teatro montamos Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores con mi grupo de de preparatoria ¿y quién te tocó? ¿cómo? ¿qué personaje te tocó? bueno pues yo era la directora claro yo era la directora y era la que andaba instigando a todos mis compañeros y compañeras para montar la obra no me extraña y era muy estricta era muy estricta mis compañeros y compañeras me huían huían porque en lugar de salir al recreo yo los traía a latigazo para ensayar y bueno era tan estricta que imagínate que la 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 chica ¿no? mi compañera que iba a hacer el papel de la tía no venía a los ensayos se iba entonces la 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 eliminé y entonces yo hice el papel de la tía ok sí fue una experiencia inolvidable sí así es que pues sí y a esa edad temprana tú al leer ¿te daban ganas de leer más? ¿o te daban ganas también tal vez de escribir? fíjate que no no tanto de escribir te soy sincera Jimena creo que era principalmente un gran placer por la por la lectura eh tenía interés de repente sí escribía como poemitas ¿no? eh que pues seguramente han de haber sido muy 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 cursis ¿no? eh pero pero escribir como yo sé de otras autoras de otras mujeres incluso ¿no? no solamente de las que yo estudio sino de las jóvenes hoy en día que a muy temprana edad tienen esa inquietud por por escribir por hacer obra obra creativa ¿no? y empiezan a hacer sus cuentos sus relatos yo no Jimena te soy sincera a mí simplemente me me gustaba leer disfrutar la lectura era era un espacio para mí muy pues muy íntimo de de gran soledad porque mi hermana que la que sigue después de mí ella era muy deportista entonces a ella le encantaba irse al alberca nadar a jugar afuera béisbol softball todos los deportes eran muy muy activa y yo yo prefería quedarme encerrada en mi cuarto a leer pero era básicamente a leer sí llevaba medio llevaba un diario pero no nunca algo nunca algo serio y disciplinado la verdad ¿y ese diario existe? no sé fíjate tengo muchas cajas por ahí y la verdad es que no sé si exista sinceramente te lo digo hay hay muchas cajas que que no no tengo espacio para desempacar todo ¿no? ya esa maestra que mencionas ¿es la maestra que te presentó Elena Garro o fue otra persona? no fue otra ¿cómo me pareció? sí Elena Garro sí fue a través de una profesora que llegué a Elena Garro durante la secundaria y la preparatoria Jimena yo a la única autora que recuerdo haber leído en la escuela fue a Sor Juana o sea todo lo que leíamos eran puros hombres ¿no? dominaban tú sabes dominaba totalmente el canon masculino y aún así es un milagro ¿eh? sí que no hayan decapitado exacto exacto y esto que mi maestra venía tú sabes regresada de la de la facultad de filosofía y letras de la UB es decir pero eso no eso no eso no importaba eso no importaba el canon masculino ha prevalecido durante durante décadas durante ciclos y cuando llegué ya a la carrera cuando cuando ya estaba terminando la prepa claro a mí me quedó muy claro que yo lo que quería estudiar era era letras ¿no? eso eso ya ahí desde la secundaria quedó bastante definida mi vocación y estudié en en el tecnológico de Monterrey fue donde estudié letras se llamaba la carrera letras españolas y y ahí ahí es donde la maestra ella sí ella es mucho más digamos cercana en el tiempo tal vez ella la la profesora Nora Guzmán fue la que en un seminario de literatura mexicana nos dio a leer a Elena Garro los recuerdos del porvenir ¿y estaba en el programa o fue de contrabando? pues mira es que la carrera de letras en el TEC de Monterrey era una carrera pues tú sabes el TEC de Monterrey en aquella en aquella época no era la carrera de letras había dos carreras en el área de humanidades principalmente que eran letras españolas y letras inglesas ¿no? entonces los profesores de las profesoras tenían bastante libertad para crear sus propios sus propios planes de estudio ¿no? no había tal rigurosidad de que se tiene que leer estos materiales ¿no? entonces yo creo que en ese sentido fui muy afortunada porque esta profesora también estaba recién egresada de la carrera de letras en el TEC y ella había leído los recuerdos del porvenir durante su su carrera con con uno de sus profesores y me y me comentó porque yo después ¿no? años después le pregunté que por qué nos había dado a leer los recuerdos del porvenir si Elena Garro en 1977 estaba completamente eh vetada sí totalmente vetada en el ostracismo total muriéndose de hambre en España ¿no? no se sabía nada de Elena entonces ella me dijo bueno porque a mí me me gustó mucho esta novela cuando la leí en mi en mi curso en mi curso y consideré que era importante que ustedes también la leyeran y así fue como eh llegué a Elena Garro en esa primavera de 1977 ¿sí? ¿qué puedes decir tú respecto a esto que se como que anda por ahí pululando pero en un tono más de de leyenda y de una leyenda que ya sabemos a quién le favorece respecto a cien años de soledad ya sabemos ¿no? o sea ¿hasta qué punto un autor o una autora en este caso es una inspiración y hasta qué punto podemos hablar de un cierto plagio tal vez tal vez no un plagio textual pero sí de sí de una idea primordial que ahora esa idea pues todos los méritos se lo lleva ya sabemos quién que no le estoy queriendo restar valor a a ese novelón ¿no? es una de las novelas eh de cabecera de muchísima gente sí pero ¿qué piensas? bueno lo que lo que pienso es que definitivamente eh todos los escritores todas las escritoras reciben influencias unos de otros ¿no? unas de otras es decir es completamente normal y natural eh la misma Elena Garro lo dijo en varias ocasiones en sus entrevistas eh que todos todos se nutren ¿no? de sus liter de su de las lecturas que ellos eh llevan a cabo eh a lo largo de su de su trayectoria como 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 escritores como creadores como creadoras Elena Garro siempre habló siempre mencionó siempre eh sus influencias ¿no? cuando le preguntaban y para usted cuáles han sido los autores fundamentales ¿no? para para su formación como 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 escritora y ella decía bueno como escritora yo no sé cuáles hayan sido porque no eh no ustedes son los que tienen que que determinarlo ¿no? ustedes mis lectores pero si te puedo decir ella comentaba que eh para mí fueron fundamentales los eh los románticos alemanes siempre mencionaba los escritores eh del siglo de oro de oro español ¿no? eh mencionaba constantemente a los escritores rusos a Dostoyevsky sobre todo eran unos escritores de cabecera en fin entonces mencionaba a todo a todos aquellos escritores que habían sido fundamentales para ella ¿no? y a mí lo que me molesta en el caso de Gabriel García Márquez es que nunca jamás nunca haya mencionado que él había leído los recuerdos del porvenir en en mecano escrito porque la novela todavía no se había publicado cuando cuando Octavio Paz y Elena Garro regresaron a México después de una larga temporada en en Europa y y que ella traía ya los recuerdos del porvenir ¿no? y que Octavio Paz leía segmentos fragmentos de la novela o la novela completa en estas tertulias que hacían en su casa y que uno de los asistentes a esas tertulias era entre otros García Márquez ¿no? Elena Garro lo menciona en dos o tres ocasiones en unas en una eh carta en unas cartas de en su correspondencia con Gabriela Mora que son muy muy importantes esos documentos es decir Elena Garro sabía estaba consciente ¿no? de lo que había sucedido con con García Márquez entonces aquí ok a lo mejor fue una influencia a lo mejor le inspiró y creó una obra eh curiosamente muy similar ¿no? bastante similar que sí parece un un plagio eh pero que García Márquez no lo reconozca que nunca lo haya mencionada que nunca le haya dado el crédito a a a Elena Garro ¿no? porque definitivamente los recuerdos del porvenir formó o constituyó un 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 parteaguas un punto de partida para cien años de soledad pero bueno y si nosotros como lectores nos damos cuenta yo me pregunto qué habrá pensado Elena y qué y si dijo alguna vez algo al respecto claro no claro Elena claro que lo pensó y y en sus entrevistas hasta donde yo he compilado las entrevistas de Elena no hay esa mención clara y directa como lo hay como lo como lo he descubierto en por lo menos dos cartas de Elena a Gabriela Mora porque tenemos que recordar también Jimena que ventilar todas estas cosas era bastante problemático para Elena Garro bueno todo lo que era usado en su contra claro claro porque más que nada por las represalias que que infligía Octavio Paz ¿no? que era digamos quien llevaba la batuta en torno a a lo que Elena Garro decía o no decía hacía o no hacía entonces siempre hubo esa digamos ese esa esa limitante ¿no? de parte de Elena Garro pero de que ella estaba consciente y de que ella lo sabía ahora a mí lo que me molesta también ver es que como Octavio Paz claro no era su novela que le importaba ¿no? que se la que se la plagiaran pero seguramente la subestimó ¿no? la subestimó porque le convenía subestimarla Octavio Paz sabía del valor de esa novela lo sabía ¿cómo no lo iba cómo no iba a estar consciente del talento y de la genialidad que tenía Elena Garro y y yo no dudo en lo más mínimo que por eso también la haya se haya enamorado de ella yo no no dudo que se enamoró de ella pero que fue un un enamoramiento tóxico como dirían como dirían hoy los jóvenes o como dicen los jóvenes hoy en día ¿no? un enamoramiento tóxico un acoso tóxico pero que fue yo no dudo que lo que le haya a él también atraído de esta chica de esta joven era precisamente ese talento esa brillantez esa inteligencia esa esa curiosidad esa manera de ver el mundo que quizás en el fondo él envidiaba de ella ¿no? y que la y que lo haya atraído y por eso la persiguió hasta que la hasta que la hasta que la obtuvo ¿no? porque para mí fue como un como un obtener ese bueno hasta que la obtuvo y luego hasta que la asesinó como bien dice tu libro así es exactamente así es y no es ninguna exageración ya que ha salido a flote el nombre de este mequetrefe por decir poco a mí me interesa abordarlo desde un ángulo que no veo yo que se aborde casi siempre se habla del tema o desde la superficialidad por quienes no tienen suficiente conocimiento ni voluntad de conocer bien los hechos o desde el odio directamente y la misoginia estarás de acuerdo y desde un punto de vista político pero como si lo político no fuese personal la misma Elena Garro por algunas entrevistas se sabe que era no creo que desde el principio pero en algún momento ella fue plenamente consciente de que esa persecución que parecía política realmente era personal y que el principal villano digamos no era Echeverría era Octavio Paz tú misma dices que las cosas no empezaron en el 68 empezaron desde que ni siquiera desde el matrimonio sino desde que Elena Garro comenzó su noviazgo con Octavio Paz y has usado una palabra que no me acuerdo bien que dijiste pero dijiste tóxico que parece estar de moda entre los jóvenes pero en realidad viene de la psicología y yo veo que esta panda de misóginos que persisten en atacar a Elena Garro y en tildarla de loca y cuando se quieren poner muy rimbombantes de esquizofrénica ¿por qué no se ¿por qué no se toman el tiempo de estudiar el perfil del señor Paz? ¿por qué nadie habla de Octavio Paz? pero nadie o sea obviamente sus achichincles no lo van a hacer ni sus lamebotas ni no pero ¿por qué nadie más? o sea habría que porque mira yo siento que hay que seguir hablando de Elena Garro pero hasta ahora no ha sido suficiente hay que desenmascarar a este señor sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo Jimena y pues yo creo ¿no? que ¿por qué no? ¿por qué no se desmantela? ¿no? ¿por qué no se deconstruye? es la la figura de Octavio Paz como figura pública como figura política como figura amorosa ¿no? en relación a en este caso pues a relación a Elena Garro incluso a su hija Elena Paz también ¿no? porque seguimos todavía completamente adoctrinados bajo los preceptos patriarcales México México es una sociedad tan machista tan misógina que incluso hasta las mismas mujeres bueno están totalmente bajo esa férula a mí me sorprendió enormemente el libro del que ya he hecho varios comentarios ¿no? el libro de bueno uno de los más recientes en donde se desacredita de la manera más irresponsable injusta y antiética te refieres a la reina de espadas ¿no? sí 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 a la reina de espadas ¿no? de Jazmina Barrera y es un poco lo que tú decías o es un bastante lo que tú decías que no no tienen además ni el más mínimo interés en investigar en estudiar al personaje del que van a hablar y entonces hablan de una manera tan tan a la ligera tan irresponsable tan tan antiética que que realmente te das cuenta que están eh adoctrinadas o que son oportunistas para mí son personas muy oportunistas que lo que quieren es brillar pertenecer a las capillas culturales ¿no? que 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 llevan la batuta en en México y y simplemente aprovecharse ok a ver qué tema qué tema va a vender qué tema va a despertar el morbo ¿no? entonces este tema lo lo abordo me lo van a publicar una de estas grandes eh editoriales que lo único que les interesa precisamente es vender y y ya eh van escalando ¿no? son escaladoras escaladores oportunistas no son investigadores no son académicos no son estudiosos son una bola de oportunistas ¿no? y esto es terrible lo que está sucediendo últimamente en México pero tengo entendido Jimena que no es solo un fenómeno que se está dando en México sino que se está dando en América Latina en el resto de América Latina y en España porque esto me comentaba también una colega me dice lo mismo que está sucediendo no con Elena Garro con otros autores ¿eh? autores y autoras ¿no? es decir es que la literatura se ha convertido cada vez eh más en un en un eh es decir lo que importa es vender ¿no? o sea buscar los temas que despiertan el morbo de de la gente para para vender ¿no? qué es lo que va a vender y las editoriales por eso esto es bien interesante ¿no? porque eh la misma Jasmina menciona en su libro que se lo pidió eh una de las editoras de de Penguin Random House además se lo pide a una persona que tiene un pleno desconocimiento de Elena Garro pero que sabe esa editora sabía que esta chica iba a hacer lo que lo que la editorial la línea de la que la editorial quería ¿no? porque la editorial lo que le interesa es vender entonces es aprovecharse de una situación pero que además no tienen conocimiento de tal situación y entonces se dedican a lanzar una serie de aseveraciones completamente falsas completamente eh irrespetuosas irresponsables eh bueno mentirosas qué más qué más te podría decir groseras porque se vuelven groseras y vulgares eh Jimena y y no importa sobre quién sea sobre cuál puede ser sobre cualquier ser humano ¿no? si tú no tienes registro si tú no puedes comprobar lo que estás diciendo eh es decir el enojo de mi parte es el mismo pero me enoja todavía más cuando se trata de una escritora como Elena Garro que fue totalmente vilipendiada por por el por un grupo en el poder ¿no? por un lado el grupo político y por otro lado el grupo cultural vamos a decir ¿no? el mundo de las letras encabezado sí por por Octavio Paz pero bueno esos esos mundos estaban bastante vinculados sí ah sí claro por supuesto por supuesto porque y había muchos intereses ahí claro por supuesto claro que sí mira muy poco muy poco artísticos otra otra cosa que que es un poco lo que tú mencionabas también es eh ¿por qué no se estudia desde esta otra perspectiva desde esta otra lente a Octavio Paz ¿no? es decir hay muchas hay muchas falsedades en torno a la vida de Octavio Paz y y estos no se no se desmantelan no se ventilan porque el grupo en el poder sigue siendo un grupo el grupo de Octavio Paz el grupo machista el grupo misógino el grupo que lo va a defender contra viento y marea pero y el club es muy numeroso perdón el club el club es muy numeroso y se cuelan por todas partes donde sí donde no los llaman bueno se cuelan también porque estas estos estos estas personas sean hombres o mujeres estos jóvenes eh se cuelan porque lo que quieren es precisamente pertenecer a esos grupos empoderados ¿no? a esos grupos poderosos para 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 pertenecer para publicar para estar en el candelero como diríamos no solamente dentro del mundo editorial ¿no? en cuanto a a libro sino también para poder tener acceso a las publicaciones mensuales o semanales de la de la prensa escrita o incluso radio televisión de los grupos que difunden ¿no? que que tienen más poder para difundir el quehacer literario vamos a decir ¿no? porque estamos hablando aquí concretamente de literatura entonces por eso se cuelan porque estos oportunistas y estas chicas también oportunistas eso es lo que están buscando porque su obra no tiene ningún peso ¿no? porque su obra creativa no va a ningún lado ¿no? entonces como como adquirir ese ese estatus ¿no? y es muy es terrible es terrible lo que lo que está sucediendo pero y no no solo entre los los jóvenes mira yo quiero quiero hacer un comentario espero que no esté fuera de lugar procuraré hacerlo lo más respetuosamente posible sí yo estuve presente en la valga la redundancia en la presentación de Elena Garros sin censura ahí viene en el foro del fondo de cultura económica precioso evento pero me llamó mucho la atención la participación de uno de los invitados y no nada más su participación oratoria digamos sino toda su presencia toda su actitud uff no voy a decir mucho ¿verdad? para no para no incomodar a nadie pero afortunadamente yo pensé que bueno que que no no fue de los primeros porque me hubiera perdido el evento yo no pude más que levantarme y retirarme de allí porque ese señor no hacía otra cosa que atacar a Elena Garros sí y a ti sí 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 claro pero y además había sido invitado y no es que tú dijeras era una mesa de debate plural donde había no 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 señora este es un homenaje a Elena Garros y al trabajo de años y años y años y años de la señora Lopategui cómo se atreve abrir la boca a mí me indignó muchísimo y uff y me pregunto si tú te lo esperabas o no no claro que no no por supuesto que no 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 nadie nadie se lo esperaba no fue mi imaginación ¿verdad? no no claro que no fue tu imaginación no por supuesto fue también o como tú bien dices en este caso no se trata de de un de uno de un escritor o de un investigador o de un comunicólogo o periodista joven novel ¿no? es una persona bastante bien posicionada y que tiene una larga trayectoria como como periodista como comunicólogo ¿no? etcétera y y que además él entrevistó a Elena Garros y que además me ha entrevistado a mí Jimena me ha entrevistado a mí en varias ocasiones alabando reconociendo mi trabajo no sólo en torno a Elena Garros sino también en torno a otras autoras como Amparo Dávila Guadalupe Dueñas Carmen Mondragón Aguiolín Antonieta Rivas Mercado etcétera participación porque efectivamente llegó solamente para 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 desacreditar número uno a Elena Garros ¿no? para él nada tenía sentido en torno a la obra de Elena Garros y obviamente desacreditar mi trabajo sobre Elena Garros fue una sorpresa no 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 nos lo esperábamos para nada no pero a ver yo invitaría a ese señor si es tan experto en lo en la salud mental bueno hagamos un trabajo sobre Octavio Paz pero un trabajo profesional exacto ¿quién era ese hombre? ¿quién era ese señor? y otra cosa ¿quién era la madre de Octavio Paz? porque esa relación también de esos dos madre mía exacto exactamente y fíjate Jimena todos estos aspectos que tú estás mencionando ahorita ¿no? es muy importante esa relación entre Octavio Paz y su madre que los escritores el círculo de Octavio Paz y de Elena Garros en aquellos en aquellos momentos en aquellos tiempos lo sabían lo sabían sabían perfectamente que estaba sucediendo que en torno a esa relación ¿no? entre Octavio Paz y su madre y yo la primera vez que ventilé todos estos aspectos sobre estas 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 intimidades fue en el año 2002 o sea hace más de 20 años y obviamente yo no lo yo no lo inventé yo no lo construí esto esto lo registré a través de los diarios textualmente extraído de los diarios de Elena Garros entonces claro el grupo de Octavio Paz el grupo en el poder han hecho oídos sordos y es lamentable y vamos a decir el nombre de Miguel Ángel Quemaín que en esa presentación en la librería de Rosario Castellanos llegó simplemente a cortar cabezas por sus pistolas por no decir por sus exactamente entonces vemos como efectivamente de pronto ¿no? escrito no sé periodistas en este caso no sé dizque estudioso de Elena Garro de pronto voltea voltea la vida la vista ¿no? la vista y y todo va contra Elena Garro y por supuesto Octavio Paz es el es la víctima ¿no? de de Elena Garro sin decirlo directamente pero ese es el discurso ¿no? y es lamentable que después de más de 20 años de trabajo que he estado realizando porque yo puedo decir yo empecé a estudiar Elena Garro en 1900 bueno desde que la descubrí en el 77 se convirtió en mi proyecto de vida mi primer artículo sobre ella fue en 1980 el primero que publiqué y desde entonces he estado trabajando la vida y obra de Elena Garro pero estos diarios que fueron muy reveladores los publiqué en el año 2002 entonces hace más de 20 años que ya hay una serie de obras en donde he mostrado con registros con investigación con seria investigación no solamente aseveraciones que yo me saco de la manga ¿no? y aún así hoy en día siguen ignorando esos esos libros esos materiales para seguir dándole la estocada a Elena Garro por esta por esta cultura tan machista ¿no? porque todos como tú dices todos se quieren colar todos se cuelan porque todos lo que quieren es estar en el candelero y por ejemplo el libro de Rafael Cabrera que también vale la pena mencionar el de Debo Olvidar que existí a pesar de que ahí hay un trabajo un poco más serio de investigación que se circunscribe en la cuestión del 68 deja todavía mucho que desear ese trabajo ¿no? porque en ningún momento toca la participación también en estos en estos en esos momentos de Octavio Paz ¿no? o sea nadie quiere tocar la figura de Octavio Paz porque si toca la figura de Octavio Paz en contra de lo que realmente sucedió es decir no la historia oficial sino no mencionar la historia oficial sino la historia real pues no les publican Jimena no les publican no les va a publicar Random House ¿no? ninguna de sus de sus de sus editoriales en realidad ni siquiera están defendiendo Octavio Paz están defendiendo su propio ego así es su propio ego su propia carrera su propio escalar ¿no? esta idea de de escalar y es algo que por ejemplo nunca me ha interesado ni nunca he hecho yo por eso mis libros no se no se han publicado en estas grandes editoriales en estos grandes monopolios que se distribuyen por todo el mundo ¿no? ¿por qué? porque no 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 cedo por supuesto ante ninguna ninguna censura yo soy una académica soy una investigadora será también una soberbia nacional de no podemos dejar caer Octavio Paz porque es nuestro premio Nobel ¿o qué? claro pero por supuesto porque es el premio Nobel no se puede dejar no se puede no se pueden sacar los trapitos al sol en torno a nuestro premio Nobel como tampoco se le pueden sacar los trapitos al sol a García Márquez pero ni a nadie pero ni a nadie efectivamente pero ni a nadie ¿y cuál sería el problema? si ya se lo sacaron a Elena Garro sacarle que ni son sus trapos ¿no? porque sus trapos sucios los saca ella misma exacto yo aquí quiero decir una cosa porque luego hay quien tienda decir que nosotras somos unas idólatras ciegas sí muy parcializadas y yo quiero decir que yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice Elena Garro o en todo como lo dice o en todo como era hay cosas que por ejemplo puede parecer una tontería yo soy vegana cada vez que un personaje de Elena Garro sale con un abrigo de piel a mí se me retuerce el hígado sí entiendo entiendo eso no es Elena Garro y ese es un ese es un es un ejemplo ¿no? sí pero aquí están tomando un personaje que no es Elena Garro que está construido de rumores de rumores esparcidos por Octavio Paz y muy probablemente por esa suegra horrorífica que tuvo cuando Elena Garro es transparente ya no digamos autobiográfica es transparente te he escuchado decir para conocer a Elena Garro hay que leer a Elena Garro es cierto no hace más que leer no hace falta más que leer el complot de los cobardes no sé Felipe Ángeles por favor sí sí y luego llamarla fascista ¿en qué cabeza? o sea a mí me a mí de verdad me sorprende que estos señores que se dicen tan ultracultos e inteligentes se atrevan a decir semejantes barrabasadas y que una panda de se las traguen son ganas de pues yo creo que de hacerse los inocentes o no sé o de o de o de pertenecer al grupo ¿no? al grupo no necesariamente al grupo del poder así estamos hablando de lectores comunes y corrientes pero pertenecer a la a la corriente ¿no? que que se acepta y mira de alguna manera lo podemos ver en una obra de teatro de Elena como el rastro ¿no? el rastro en donde aparecen dos personajes que son el alter ego de del personaje masculino de Adrián y que estos dos personajes representan simbolizan a la sociedad patriarcal entonces ahí Elena Garro nos está mostrando esto esto que tú que tú comentas ¿no? es decir cómo estos dos personajes simbólicamente están incitando instigando a Adrián al protagonista para que asesine a su esposa por la razón que sea ¿no? y que y que y que lo hace finalmente termina asesinándola ¿no? es un es una obra que habla de un feminicidio que la apuñala y que Delfina está embarazada del hijo de ambos y Delfina fíjate era el segundo nombre de Elena Garro es una obra que te hace guiños te hace guiños bueno y Adrián aparece en otros textos también es otro Adrián pero se llama Adrián y es un monstruo por ejemplo en hoy es jueves sí el marido es Adrián otra vez exacto en otro texto también sí así Elena Garro solía usar repetir los nombres sí qué buena observación no era no era un desliz ¿no era qué? no era un desliz literario no 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 una intención ella dejó muchas pistas claro exactamente ella dejó muchas pistas efectivamente y entonces aquí lo que nos está mostrando Elena es como como en esta sociedad machista seguimos ¿no? hacemos lo que nos dicta el el statu quo o el grupo para pertenecer a ese grupo si si Adrián no asesina a su esposa sería rechazado o sea su grupo la sociedad lo rechazaría ¿no? entonces es digamos una manera en que Elena Garro nos muestra cómo ¿no? cómo caemos en estos en estos pues adoctrinamientos o en estas reglas o en estas conductas para pertenecer y es y es lo que y es lo que vemos con pues sí con todos estos personajes de los que hemos hablado ¿no? ¿sí? decía ella cuando lanzas una calumnia a rodar la creaste a tu abuela sí exacto y eso le pasó porque yo sospecho que incluso las personas que amamos a Elena Garro y que apreciamos su obra también se nos cuelan algunas mentiras como que tal vez si llegamos a creer un poco de bueno tal vez si estaba un poco loca yo creo que no estaba nada loca no o sea bueno no sé si si tenía ya rasgos esquizoides es lo mínimo que le pudo haber pasado con con esa persecución macabra pero al menos yo todo lo que he leído suyo y lo que he visto de entrevistas suyas hasta la última que ya era una viejita estaba lúcida sabía lo que decía se acordaba nunca se contradijo así que no no de loca no tenía ni un pelo claro que no ni loca ni esquizofrénica ni nada que es lo que nos han querido vender que es lo que nos ha querido vender desde desde que eran novios Octavio Paz y luego obviamente todos los demás intelectuales todos los demás de ese grupo de esa capilla que se dedicaron a apoyar no toda la pues toda esta todo este digamos este como decimos es un complot no todo este complot en contra de ella desde siempre y y por ese por el lado personal y también está luego el lado político ¿no? o sea Elena Garro los intelectuales no no estaban de acuerdo con lo que Elena Garro estaba haciendo de andar defendiendo a los campesinos de inmiscuirse en la lucha de los desheredados en buscar la democracia en aliarse a Carlos Alberto Madrazo Becerra todo eso ellos se reían de ella ¿no? se reían claro porque ellos estaban muy cómodamente en sus escritorios y en sus puestos dirigiendo revistas suplementos culturales las editoriales recibiendo prebendas entonces claro que iban a atacar a Elena Garro ¿no? iban a asustar la leyenda en contra de ella de que estaba loca de que acosaba Octavio de que no lo dejaba en paz pues puras mentiras ¿no? por supuesto pero si estuviera loca y el complot de los cobardes no tuviera nada de veraz porque se preocuparon tanto claro ¿por qué les ofendió tantísimo? porque les decía las verdades ¿no? claro porque los desenmascaraba pero si ellos se desenmascaraban ¿qué tenía perdón pero ¿qué tenía Octavio Paz de comunista? no nada absolutamente no no nada absolutamente mira yo he dicho yo he comentado Jimena que probablemente Octavio Paz si tenía una línea izquierdista vamos a decir quizás en sus primeros años cuando va a la guerra civil española y cuando regresan pero yo al menos de lo que yo tengo registrado de paz a partir de de mediados de los años 40 cuando él ingresa al cuerpo diplomático de México porque aunque hayan sido puestos pequeños ¿no? de segundo secretario de tercer secretario en los consulados de San Francisco luego Nueva York y luego en París pues estás dentro del cuerpo diplomático ¿no? entonces yo al menos hasta donde tengo entendido a partir de ahí es que Octavio comienza a irse hacia hacia la derecha ¿no? con un con un izquierdismo muy disfrazado ¿no? es decir aparentemente es muy liberal muy izquierdista muy crítico del poder en México del de la dictadura del PRI etcétera pero en realidad era un pez de dos aguas ¿no? totalmente se sabe que fue un favorecido pues de las hienas del PRI ¿no? madrazo era una amenaza claro exactamente así es él era embajador era embajador de México en la India y esto esta es otra mentira otra farsa de que renunció como embajador de México en la India a raíz de la masacre en Tlatelolco no es cierto no renunció el señor se quedó pidió permiso de ponerse a disponibilidad era pedir un permiso una licencia retirarse en ese momento de ese cargo como protesta pero el señor siguió cobrando su sueldo hasta que se jubiló ¿no? y luego se jubila ya como diplomático y regresa a México cobijado por Luis Echeverría ¿no? entonces por favor que que de veras los que siguen ciegos a esta realidad realmente están ciegos o quieren creer lo que les conviene creer ¿no Jimena? porque ya evidencia hay evidencias hay yo cito varias varias publicaciones en torno a ese tema varios libros muy importantes que todos deberíamos de leer ¿no? al respecto entonces simplemente hay una ceguera una ceguera convenenciera ¿verdad? una ceguera que le conviene al estatus quo es como una miopía sí una miopía liberada exacto exacto porque ahora Jimena por cierto hace unas semanas ¿no es cierto? unos unos dos tres semanas cuando se develó que una de las calles en la delegación que es la delegación Gustavo Madero ¿o qué? ni sé ¿pero qué es eso? ¿un parche? ¿un curita? ¿o qué? ¡Nombre! es una burla es una burla Jimena el nombre de Elena Garro sí efectivamente el nombre quitaron el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y pusieron el nombre de Elena Garro en la delegación López Mateos bueno perdón no delegación en la colonia perdón creo que es la colonia a mí me da que Elena se hubiera carcajeado de eso sí claro claro por supuesto a Elena nunca le interesaron ese tipo de de reconocimientos ¿no? y la prueba está esta es otra cosa que yo siempre les digo a los a los pues a los que hacen comentarios en contra de de la vida y obra de Elena Garro además de que la lean como tú dices leanla para que vean quién es realmente Elena Garro para que vean qué fue lo que ella escribió cuál era su línea cuál fue su línea siempre el tamaño de artista yo creo que esa es la diferencia Octavio Paz podría ser un gran escritor pensador lo que tú quieras pero no era un artista desde mi punto de vista estoy de acuerdo estoy de acuerdo Elena Garro es realmente una una creadora ¿no? una verdadera una una genia ¿no? una obra genial la de Elena en donde quiera que la leas ya sea en el teatro incluso en la poesía que estoy muy contenta Jimena ahorita que tenemos que hablar de a mi sustituta en el tiempo que acaba de salir que es casi casi mi regalo de cumpleaños así estoy muy muy contenta y y bueno en el como dramaturga como memorialista como narradora ya sea en el cuento en la novela etcétera brilla con este manejo del lenguaje del tiempo del espacio absolutamente ¿no? en todo pero obviamente yo también estoy de acuerdo contigo no 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 vamos yo jamás he intentado colocar a Elena Garro en un en un nicho y adorarla y no o sea Elena Garro era un ser humano y era tan imperfecta como tú y como yo y como cualquier ser humano y por supuesto que tenía sus bemoles ¿no? pero yo prefiero mil veces esos bemoles de Elena Garro por por su valentía por haber enfrentado al a una sociedad misógina machista con no solamente con su obra sino al haber desenmascarado también el machismo de estos escritores que 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 pues realmente eran unos plagiadores ¿no? que que utilizaban lo que fuera necesario para para colocarse en el en el canon y en el boom hispanoamericano yo prefiero esos bemoles de Elena Garro por su por no solo por su gran talento por supuesto sino por su coraje por su valentía de enfrentar a una sociedad tan misógina y enfrentar la dictadura del PRI que no cualquiera no cualquiera y se dice fácil porque ahora ya en Twitter cualquiera dice lo que quiere ¿no? pero en esa época que una mujer se atreviera a hacer eso todo lo que se atrevió a hacer Elena Garro madre santa exactamente y para eso hay que leer su periodismo para poder entenderla hay que leer qué estaba escribiendo Elena a finales de los años 50 en los años 60 antes del 68 sus reportajes en contra de los terratenientes que asesinaban masacraban a los campesinos para robarle las tierras su alianza alianza perdón su alianza con Madrazo ¿quién es Madrazo? ¿quién fue Carlos Alberto Madrazo Becerra? ¿no? estudiar a este personaje Madrazo está completamente olvidado dentro del campo de la política mexicana ¿no? porque así le conviene al poder igual que mataron a Colosio igual que mataron a Colosio exactamente así es y en cambio en cambio como tú dices estos personajes están olvidados no se habla de ellos no se ve nada están completamente marginados en cambio se habla de Salinas de Gortari ¿no? o de Echeverría bien o mal lo que sea pero se habla y ahí están en el en el candelero ¿no? y y bueno entonces hay como tú dices una una gran miopía y un gran y un gran desconocimiento de de nuestra realidad y a mí lo que más me preocupa Jimena es que estas nuevas generaciones no tengan un interés por por realmente investigar por leer si hay no dudo porque si hay jóvenes que están leyendo y que están muy atentos y atentas por supuesto pero son una minoría la mayoría quieren todo digerido ¿no? quieren todo en cinco minutos en TikTok y no se puede digerido y digital sí exactamente digerido y digital ya no quieren tener en sus manos la la delicia la frescura de un libro en donde vas a encontrar no solamente porque esa es la mi línea de trabajo no solamente compilar la obra de Elena como en este caso su poesía sino también darles un contexto a los lectores contextualizar esta obra de Elena ¿por qué? porque no se publicó en vida ¿por qué? ¿por qué no se publicó? exactamente ¿por qué no se publicó? pues porque Octavio Paz le prohibió tajantemente tajantemente a Elena escribir poesía bueno como decía Helenita Paz como me dijo una vez Elena Paz no dicen porque yo le pregunté oye es cierto que tu papá le prohibió a tu mamá escribir poesía y Helenita Paz me dijo no hombre mi papá le prohibió escribir a mi mamá todo él no quería que escribiera nada pero la poesía más porque él le dijo que ese era su terreno y que ahí no quería competencia nada entonces Elena pero Elena imagínate como te puede a ti prohibir a alguien que no escribas pero mira hay una pista muy importante yo creo perdóname que te interrumpa no no adelante porque se dice muy fácil no se habla de machismo y se dice muy fácil no pues le prohibió para prohibirle todas esas cosas a una mujer del talante de Elena Garro como se lo tuvo que haber prohibido así es eso ya no es de machos eso es de locos ya pero locos ególatras egocéntricos narcisistas no es que Octavio es que Octavio Paz quería a toda costa el poder no el poder él sí él sí luchó empecinadamente por el poder y por digamos construir su carrera y eso nada lo satisfizo nada lo satisfizo se murió con una cara de amargado ese señor y hombre que sí hombre sí pues sí pero en uno de los diarios Elena Garro también lo menciona menciona esto en un diario de allá de finales de los años 40 cuando ellos vivían en París ella lo dice ahí clarísimamente Octavio Paz es una mafafa le dice es una mafafa que sólo quiere el poder no no los diarios de Elena Garro son muy reveladores y esos diarios yo los publiqué te digo en el año 2002 en testimonio sobre Elena Garro la biografía exclusiva y autorizada que afortunadamente en aquella época Jimena existía esta editorial Ediciones Castillo en Monterrey una bellísima editorial y un extraordinario editor que era el señor don Alfonso Castillo que le que le apostó a ese libro en tiempos en los que no era nada fácil hablar ventilar todos estos aspectos de la vida de Elena Garro y de Octavio Paz en fin es un es un libro que vale mucho la pena por los diarios de Elena en cuanto a la construcción de la biografía te voy a decir que ya ya yo misma he superado ese libro porque claro en el transcurso de los años he seguido estudiando imagínate desde el 2002 20 años he seguido estudiando la obra de Elena y cada año a veces cada mes Jimena actualizo la información ¿no? sí pero Patricia y para no radicalizarnos ¿tú podrías mencionar algún colega escritor periodista alguien que no sea parte de esta bola de oportunistas exacto alguien que bueno un hombre que reconozca tranquilamente el el nivel de artista que que fue y que sigue siendo Elena porque Elena Garro sigue sigue viva sigue vigente sigue viva exactamente vigente y viva definitivamente pues mira alguien que que siempre estuvo muy cerca de Elena y que siempre estuvo precisamente atacando también todas estas estas leyendas negras y deconstruyendo estas leyendas fue René Avilés Favila ya él ya falleció pero admirable admirable el trabajo de René Avilés Favila hacia la obra de Elena Garro en momentos muy muy críticos ¿no? en momentos muy difíciles desde los ochenta yo recuerdo haber leído textos de él sumamente reivindicadores y también en los primeros años de este milenio ¿no? él siempre estuvo pues digamos ventilando todos estos aspectos ¿no? que se han ido que se han ido convirtiendo lamentablemente Jimena como como en la última palabra ¿no? en contra de Elena Garro y obviamente a favor de Octavio Paz de los jóvenes hay muchos jóvenes ¿eh? la verdad es que sí hay muchos jóvenes estudiosos que están trabajando la obra de Elena Garro que son estudiantes que sé que están completamente convencidos de pues de la injusticia que se ha cometido contra Elena y que la leen y que la estudian y que están algunos trabajando en sus tesis de maestría otros tesis de doctorado entonces sí hay claro que sí hay por supuesto ¿no? claro también hay que decirlo ¿no? sí hay que decirlo hay que decirlo tanto hombres como mujeres chicas y chicos sí por supuesto sí sí yo me imagino Patricia que que para ti tampoco habrá sido fácil ¿no? defender este camino no no para ella fue espinoso pues para ti no creo que haya sido puras rosas no 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 te voy a decir sinceramente Jimena que nunca ha sido nunca fue ni desde el principio ni hasta este momento ha sido un camino de rosas mi trabajo sobre Elena Garro ¿no? por lo mismo por todo lo que ya comentamos ¿no? yo te voy a ahora sí yo te voy a ser sincera yo pensaba que sobre todo ¿sabes qué? que después de publicar diálogos con Elena Garro las entrevistas que tú mencionas diálogos con Elena Garro son dos extraordinarios volúmenes en donde compilé la gran mayoría yo creo que el 95% tal vez 90% de las entrevistas que Elena Garro concedió pero además no solamente son no es una colección de entrevistas ¿no? o sea contextualizo muchos aspectos de la vida de Elena en fin yo pensé Jimena que después de esos dos volúmenes que sí fueron un requirieron de mí una gran disciplina un trabajo exhaustivo que terminé agotada yo pensé con estos dos volúmenes que además fue el primer trabajo que me publicó la editorial Geriza que es una editorial que distribuye muy bien los libros que están en todas las librerías en México en plataformas etcétera yo dije con esto seguro vamos a comenzar ya de una manera más pues más más de alguna manera más seria no más consistente esa es la palabra no seria porque yo creo que todos mis libros son muy serios sino más bien de una manera más consistente con estos mayores registros más abundantes los registros aquí más trabajados que yo creo que con esto ya vamos a cerrar esas leyendas negras esa era mi mi impresión Jimena fue mi impresión porque si noté que después del aniversario del centenario del nacimiento de Elena Garro del 2016 al 20 yo vi grandes cambios en torno al acercamiento hacia Elena Garro hubo cambios favorables yo dije con este libro vamos a tener un gran un gran avance y yo creo que lo fue yo creo que de alguna manera lo fue esos dos tres primeros años pero ahorita este año del bueno desde el 2000 no sé el año pasado y este año sobre todo veo que se está dando una regresión brutal una regresión nuevamente como si estos trabajos no existieran o el asesinato de Elena Garro en el asesinato de Elena Garro compilé todo el trabajo periodístico de Elena para que entiendan comprendan por qué nació la leyenda negra en contra de Elena desde el poder cultural y el poder político pero no no les interesa leer estos libros no les interesa el morbo la respuesta fácil lo que te dice el statu quo para publicar un libro totalmente mentiroso un libelo como yo he dicho estos libros son libelos y únicamente ganar dinero o colocarse lo mismo el libro de Laura Ramos el de Laura Ramos también el de los recuerdos sin porvenir que el título me parece un verdadero insulto a Elena Garro hazme favor los recuerdos sin porvenir en fin son 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 situaciones sumamente horroríficas y lamentables ¿sabes por qué Jimena? porque México es un país es un país de grandes creadores de grandes lectores y lectoras un país que ha sido tradicionalmente culto que ha producido grandes artistas en todos los terrenos tanto en el pictórico en el en el literario en el poético en el dramatúrgico es decir desde para para nombrar a la principal nuestra de de esos inicios ¿no? Sor Juana y luego es decir estamos anulando a todos estos creadores que han surgido a lo largo de de todos estos siglos con esta actitud hoy en día de neófitos de ignorantes de de un país que está produciendo obras libelos ¿no? entonces ¿dónde queda toda esa tradición de México ¿no? ya hablando del siglo XX nada más para mencionar el siglo XX ¿dónde queda esa gran preocupación por decirte de José Vasconcelos ¿no? el gran creador fundador de la Secretaría de Educación Pública de Torres Bodet ¿no? y de todos nuestros creadores posteriores ¿no? que desempeñaron puestos en la diplomacia de José José Gorostiza uno de nuestros grandes poetas ¿no? y bueno y otras creadoras grandísimas también ¿no? Rosario Castellanos por supuesto Amparo Dávila y tantas más y tantos más entonces somos un país que que tiene una tradición de cultura inmensa los el Ateneo el Ateneo ¿no? los grandes filósofos del Ateneo los contemporáneos Villaurrutia no hubo la lista es inmensa entonces ¿qué pasa hoy en día en esta segunda década del siglo veintiuno en donde estamos cayendo en lo más horrendo ¿no? dentro de la de la cultura mexicana que si no hablas de narcotráfico que si no hablas de prostitutas que si no hablas no vendes entonces no te publican no les importa si hay lenguaje si hay tratamiento de tiempo de espacio de lenguaje ¿no? no nada lo que quieren es vender algo rápido para para los neófitos para los ignorantes el ochenta por ciento de la población que lo que lo asimile en la medida obviamente de sus posibilidades de su ignorancia y tenerlos a todos muy contentos ¿no? y tenerlos a todos completamente doblegados pero literalmente es un círculo vicioso ¿no? porque parece que ya hay una una adicción al consumo de esta chatarra exacto pero y más allá de eso yo no sé si sonará muy conspiracionista a mí me huele a algo muy global y muy fascista porque lo estamos viendo en América en Europa en todas partes estoy de acuerdo totalmente de acuerdo eso se ve reflejado en la literatura por supuesto así es no obviamente Elena Garro va a ser de las primeras que la quieran ahogar así es otra vez así es así es porque no les conviene su lucha y todas todas sus sus aseveraciones ¿no? tan tan contundentes tan fuertes en contra de las dictaduras en contra del autoritarismo y como tú mencionabas Felipe Ángeles nada más lean Felipe Ángeles y vengan a decirme si Elena Garro era una espía del gobierno da risa de veras no da risa da risa Jimena ella misma fue Felipe Ángeles así es ella misma fue Felipe Ángeles sí y yo y eso fue precisamente a mí también lo que me me fascinó de Elena cuando leí los recuerdos del porvenir porque en aquella época pues yo tenía 24 años creo cuando leí los recuerdos entonces ya habíamos leído a todos los escritores principalmente los del canon mexicano ¿no? todos Martín Luis Guzmán tú sabes Mariano Azuela Mauricio Magdaleno ¿quién más? bueno leímos a Rosario Castellanos Balón Canán Martín Luis Guzmán en fin y Elena Garro entre otros otros autores ¿no? pero yo obviamente no no le quito el mérito a la obra de estos autores pero para mí Elena Garro fue muchísimo más contundente en su crítica en contra del sistema mexicano en este caso en el caso de ella posrevolucionario ¿no? una crítica mucho más acerva más puntual más atrevida más agresiva más al punto ¿no? sin medias tintas para mí fue realmente Jimena así como un ¡wow! esta autora ¿no? porque aunque yo estaba joven tenía 24 años pero 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 en aquella época yo no sé bueno hay de todo ¿verdad? en la juventud pero pues estábamos como más conscientes de lo que estaba sucediendo en México el autoritarismo del PRI la la falta de de libertad de expresión lo sentías lo vivíamos en todos los terrenos sabíamos que toda la televisión era completamente vendida que los programas de radio que la prensa pues que todos estaban vendidos al poder que no había libertad de que no había elecciones ¿no? que ya sabíamos que para todo iba a ganar el PRI ¿sí me explico? tantos años de vivir nosotros con el dedazo y todo esto entonces claro de pronto yo veo a esta escritora y digo ¡wow! ¿esta escritora se está atreviendo a decir todo esto? y en una novela yo dije ¡ay! pues con razón aquí hay gato encerrado ¿no? por eso no sabemos nada de ella claro sí 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 pero pero hay definitivamente Jimena como tú dijiste hay una hay una gran esperanza porque aún en los tiempos más negros más oscuros siempre va a haber jóvenes tanto chicas como chicos que van a estar dando la batalla y hoy más afortunados somos Jimena por las redes sociales ¿no? porque antes eso olvídate bueno y poder estar teniendo esta conversación tú y yo también exactamente así es así y tenerla el poder de de transmitirla tú desde tu desde tu plataforma desde tu trinchera y yo desde la mía ya nos ya nos da un poder que en los años sesenta bueno cincuenta sesenta setenta no tenía bueno que Elena Garro no tuvo en los años cincuenta sesenta y que yo no tuve en los años ochenta en adelante ¿no? hasta hasta que nacen ya pues realmente las redes sociales porque todo estaba completamente pues tú sabes bajo la la férula férula del poder ¿no? así es también también hay que hay que ver que esto parece amenazante y lo es son también patadas de ahogado patriarcales sí sí totalmente sí totalmente estoy de acuerdo contigo las redes sociales tienen sus pros y sus contras ¿no? porque lamentablemente cualquiera lanza su opinión y luego tienen sus seguidores y nos vienen a dar sí se ve cada cosa madre mía ay yo yo ni lo veo Jimena te juro que ni lo veo ni entro ni nada porque cuando lo he hecho realmente terminas diciendo qué barbaridad ¿no? cómo es posible cómo es posible esto pero bueno nosotros o nosotras hay que aprovechar esas herramientas y y utilizarlas para nuestros nuestros propósitos ¿no? para nuestros nuestros fines pues de desmantelar desmantelar aquello que sigue todavía haciéndonos tanto daño pues sí por ella y por nosotros así es así es por las nuevas y por las nuevas generaciones porque si no vamos nosotras abriendo brechita seguir tenemos que seguir la lucha no termina nunca ¿no? tenemos que seguir abriendo caminos puertas ventanas cuando se cierra una pues abrir otra y y seguir con este pues con este propósito porque la sociedad patriarcal sigue muy fuerte todavía y el poder político ay Dios mío ese es otro tema hoy en día ¿no? en México lamentablemente terrible terrible pero bueno pues bueno Jimena yo espero que muy pronto tengas ya en tus manos a mi sustituta en el tiempo que te va a encantar este libro en este libro compilo la poesía de Elena y también hay una serie de cartas inéditas de Elena Garro unas a su hija Helenita Paz otras a Octavio Paz otras a su hermana Deva es un libro estoy muy contenta otra vez con la editorial Gediza con este con esta tercera publicación que tengo en Gediza la segunda fue la que tú mencionabas la de Elena Garro sin censura que ese es un libro muy importante ay ya sé yo te quiero decir este año cumplo 40 yo me quiero dar de regalo ese libro lo tengo ahí pendiente anotadito perfecto sí Elena Garro sin censura el diario de Elena adolescente en donde vemos esta relación esos inicios de la relación con Octavio Paz son muy importantes esos esos comentarios de Elena precisamente porque no tenemos la correspondencia de Elena a Octavio Paz nada más tenemos la correspondencia de ella perdón de él a ella ¿no? pero de ella a él solo hay una carta que precisamente también está en Elena Garro sin censura pero son documentos muy reveladores esa carta de Elena cuando era novia de Octavio de 1936 cuando ella termina la relación y el diario de ella adolescente también de los años 1932 33 ¿no? y bueno y todas sus obras que van allí es una delicia del libro también Patricia yo te quiero volver a felicitar la verdad es que me falta vocabulario para honrar tu tu empeño tu trabajo tu profesionalismo tu coraje y uff muchas gracias Jimena y tu sencillez muchas gracias muchas gracias te quiero pedir si si no es si no es demasiado cerrar esta conversación con el poema que da título a este libro ah sí claro que sí Jimena por supuesto yo te agradezco mucho tus palabras Jimena tu tu pasión también por Elena Garro y por por nuestras escritoras por nuestras pioneras que que sin ellas quién sabe dónde estaríamos hoy en día ¿no? estaríamos a lo mejor encerradas en la casita calladitas te ves más bonita pensando que eso era lo lo que lo que teníamos que hacer ¿no? pero que a leer desde Sor Juana ¿no? desde que a leer desde Sor Juana y luego también sé que hoy en día hay muchas jóvenes profesoras que están estudiando a las decimonónicas escritoras muy importantes que son las bueno las que anteceden a las a nuestras del siglo XX ¿no? que son las que yo más estudio ¿qué haríamos sin ellas Jimena? ¿te das cuenta que estábamos haciendo? también fueron sufragistas sí así es todas esas sufragistas que nos han empoderado ¿no? esperemos que nuestras chicas y nuestros chicos estos jovencitos jovencitas pues pues que que se den cuenta ¿no? que la tarea no es fácil pero que es más es más enriquecedora ¿no? es decir que vivir miope o que vivir bajo estos preceptos no nos no nos permite ser no nos permite número uno no nos permite tener una identidad ¿no? somos como clones somos clones de una sociedad sumamente opresiva y y que claro el liberarse obviamente nos va a costar mucho trabajo y va a haber facturas que pagar altas facturas a veces porque a veces no vamos a ser aceptadas incluso por la familia ¿no? o incluso por los amigos o empezando por la familia ¿eh? empezando por la familia empezando por la familia exactamente empezando por la familia pero que es un 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 trabajo de de largo aliento y que es mucho más enriquecedor porque nos permite ser nos permite ser nosotras mismas y no ser clones de una sociedad sumamente enfermiza ¿no? muy enfermiza y esto va tanto para hombres como para mujeres ¿no Jimena? porque la opresión no solamente está hacia la mujer está hacia el hombre también el hombre que tiene que ser estoico que tiene que ser brutal con la mujer que tiene que golpearla para para mostrarle su virilidad esos también son preceptos machistas que 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 definitivamente dañan a los chicos pues es que eso es lo que no se es lo que no se entiende ¿no? lo que no se quiere entender del feminismo es que el feminismo no es de o para las mujeres sino exacto que el feminismo es para el mundo exactamente exactamente que es para para todos los géneros ¿no? o bueno para ambos géneros y para todas las preferencias o o decisiones o o tu identidad eh sexual ¿no? eh te libera para que puedas confrontar una sociedad eh opresiva y una sociedad eh a una sociedad que solo que es que es muy cuadrada ¿no? es totalmente cuadrada eh porque lo más importante es pensar cuestionar eso es ese es el poder más grande que podemos tener como seres humanos y si se nos corta se nos elimina se nos quita esa capacidad pues entonces nos convertimos en robots ¿no? pero bueno vamos a cerrar por el día de hoy nuestra charla Jimena y ya después volveremos volveremos a otra charla hablaremos de Elena Garro sin censura ya verás que sí por lo pronto vamos a cerrar con el poema que da el título a este libro a mi sustituta en el tiempo y que precisamente aquí en este poema vemos como Elena eh muestra esa gran tristeza Elena está desgarrada este este yo lírico está desgarrado porque el mundo en el que ella ha vivido en el que vivió es un mundo materialista pragmático un mundo de relojes un mundo de maquiavélico ¿no? y que no hay parece ser que no hay manera de 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 tener otro mundo un mundo mejor ¿no? bueno voy a vamos a leerlo Jimena ok gracias a mi sustituta en el tiempo cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras cuando de mis ojos solo la torre que miraron y de mi lengua ni una palabra girando en un oído cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas y de esta lágrima no quede rastro en la memoria todavía tú amiga que me esperas más allá de este tiempo encontrarás es mi enojo mi enojo porque han vuelto tan inútil este mundo París 1947 ¿qué te parece Jimena? ¿qué poder? ¿qué poder? no quiero profanar el poema con mi opinión es o sea no me extraña que Octavio Paz no la dejara publicar claro así es y bueno luego también su extraordinario poema El Llano de Huizaches en donde precisamente fíjate que yo pienso que Elena Garro escribió El Llano de Huizaches en el mismo periodo que escribió El Rastro porque hay muchas similitudes hay un diálogo ahí intertextual seguro lo debió haber escrito en ese periodo de 1957 cuando escribió El Rastro y que El Llano de Huizaches como El Rastro hablan muestran lo que es un feminicidio entonces Elena es una autora muy adelantada a su época a su tiempo porque en ese periodo de finales de los años 50 hablar de la violencia en contra de la mujer era un tema tabú totalmente era un tema que no se abordaba como ella lo hizo en sus obras de teatro desde mediados de los años 50 bueno Jimena pues volveremos volveremos a tener otra charla con todo gusto y podemos seguir hablando de su poesía y de Elena Garro sin censura con mucho claro que sí hay que seguir hablando de Elena no nos rendiremos no nos rendiremos definitivamente te mando un abrazo muy grande Patricia igualmente Jimena muchísimas gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias.